El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta en esta ocasión un pequeño resumen sobre el deslave ocurrido en la colonia Montebello en septiembre de 1982. Primero, vamos a recordar en qué consisten los deslaves o flujo de escombros, también conocido como lodos. Los flujos de escombros o deslaves se originan cuando la masa deslizante, compuesta de una mezcla de fragmentos de piedra y lodo, ésta se rompe y se convierte en una masa viscosa que fluye hacia abajo con gran velocidad a través de quebradas de cerros y volcanes. Vemos alguna imagen del ejemplo del deslizamiento en Guadalupe, San Vicente, y la magnitud de este flujo, toda la distancia que recorre. También acá podemos ver una imagen sobre la altura con respecto a las casas de todo el material que puede depositarse. En sus características podemos ver que éstos ocurren con frecuencia sobre cerros y volcanes con pendientes fuertes que se constituyen de suelos erosionados y sueltos y se encauzan sobre canales de drenaje como quebradas y pueden recorrer largas distancias hasta depositarse. El tamaño relativo, éstos pueden tener un espesor delgado con sedimentos de tamaño pequeño al flujo de lodos, como también pueden tener espesores considerables constituidos por bloques de gran diámetro, como podemos apreciar en esta imagen. En cuanto a la velocidad, éstos pueden pasar de un movimiento rápido a extremadamente rápido, dependiendo de la pendiente de la quebrada. El mecanismo de activación, tenemos que éstos pueden activarse mediante intensas y o prolongadas lluvias, lo cual hace que se sature el terreno, se erosione el suelo y se deslice una porción por su propio peso. También éstos pueden originarse durante erupciones volcánicas. Vemos ahora la ubicación del evento. Tenemos que éste se inició en la parte alta del cerro El Picacho, a una ubicación a 3 kilómetros al noroeste de San Salvador, en el municipio de Mexicanos, y el cual recorrió hasta depositarse en la parte baja, en la zona conocida como Montebello, del mismo municipio de Mexicanos. Esto siempre al noroeste de San Salvador. Vemos algunas imágenes de la ubicación de la parte alta del Picacho. Donde se originó el deslave. Y vemos por acá también una imagen ya de la parte baja, a donde se depositó todo este flujo de escombros. En cuanto a las condiciones topográficas y geométricas, vemos que el terreno contaba con una pendiente promedio de unos 60 grados. El volumen aproximado que se movilizó fue de unos 200.000 metros cúbicos. El material deslizado, tenemos que ser constituida por suelos, roca, agua y vegetación. Toda esta mezcla fue la que se movilizó hasta depositarse en la parte baja. El mecanismo de disparo fueron tres días de lluvia. Esto es el 17, el 18 y el 19 de septiembre de 1982. Lo que causó la saturación del terreno. Dentro de las zonas afectadas, tenemos el reparto Montebello, la colonia Vilanova, la colonia Lorena, reparto El Triunfo, colonia San Mauricio, lotificación Mónico, colonia Santa Juanita, colonia Santa Margarita, entre otras. La cifra estimada de fallecidos fue entre 300 y 500 muertos. Dentro de las medidas de emergencia que se implementaron, fue la evacuación y remoción de escombros en todas las zonas afectadas. También la construcción de terrazas y barreras de estabilización en la parte alta de la quebrada del Níspero. También se hicieron obras de reforestación en la zona. Vemos acá algunas imágenes de las afectaciones que se dieron en la parte baja en todas estas zonas donde se depositó este flujo de escombros. Vemos la magnitud del flujo, el alcance que tuvo. En esta imagen inferior, vemos como en las casas se marcó la altura a la cual pudo pasar este flujo de escombros, quedando marcada en las paredes de la casa. Y como recorrió sobre todas las calles en estas zonas, arrastrando material, árboles, rocas y demás, como se pueden apreciar también en las imágenes. Vemos acá imágenes de la famosa casa rosada, una de las estructuras de las cuales pudo quedar en pie a pesar del paso de este flujo. Y que vemos a su alrededor como causó estragos y como causó destrucción, pero que sin embargo esta pudo mantenerse en pie. Y ese fue un pequeño resumen sobre lo ocurrido en el deslave en la zona de Montebello. Muchas gracias.